Como vimos en el video anterior, mostramos cómo importar la base de datos de Excel a SPSS. Asimismo, vimos cómo serían los tipos de variables para clasificarlas teniendo en SPSS tres variables, nominal, ordinal y de escala, que es numérica. Una vez que tenemos esto, podemos analizar cada variable para ver si tiene distribución normal, tipo gaussiana o de libre distribución. Para esto, después de haber analizado y explorado los datos, nos va a dar estos o nos va a arrojar estos resultados. Para poder saber que una variable tiene libre distribución o distribución normal, nosotros tenemos que ver tres puntos. Primero, que la media, que nos dice aquí en los descriptivos, sea igual a la mediana. Y otros dos puntos, que es la simetría y la curtosis, que sea bien asimétrico y asintótico para que esto pueda cumplir con decir que una variable tiene libre distribución o distribución normal. Como vemos aquí en este descriptivo del peso a los 15 días, nosotros podemos ver la media que corresponde casi a un valor muy parecido a la mediana. Inclusive, al ver los intervalos de confianza del 95%, vemos que la mediana entra dentro de estos intervalos de confianza del 95%. Por lo tanto, podríamos decir que el peso a los 15 días tiene una distribución normal o de tipo gaussiana. Después, lo que tendríamos que ver es la simetría y la curtosis. Si cualquiera de estos dos tienen un rango mayor o menor a 0.5, podríamos decir que tiene una distribución, una libre distribución, que en este caso podríamos decir que esta variable corresponde a esa clasificación. Y por último, si nos quedan dudas, la última prueba de normalidad que tendríamos que hacer son estas dos pruebas que vemos acá. Shapiro-Wilk cuando son n mayores a 30 o Kolmogorov-Smirnov cuando son menores a 30. En este caso, tenemos una prueba mayor a 30. Entonces, tendríamos que preguntarnos, la significancia estadística si llega a tener una p menor a 0.05, por lo tanto, corresponde a una variable de libre distribución, que así lo clasificaríamos. Cuando vamos al histograma, por ejemplo aquí vemos, casi como la media y la mediana correspondían a datos muy parecidos, pues a simple vista podríamos decir que correspondería a una distribución normal. Pero aún así, al dar doble clic en el gráfico y pedirle que nos dé la curva de normalidad, podríamos ver cómo se sale de la media y obviamente la última prueba que vimos de Shapiro-Wilk, pues obviamente nos da que corresponde a libre distribución.